Las olas golpean en los acantilados de tu piel y me sumerjo para buscarte en este inmenso abismo azul. Búscame. Búscame cuando deje de zozobrar en la proa de tus besos. Búscame cuando mis labios te dibujen en el aire con el aroma gris perla de la película que titulamos Nosotros. Te conviene saber que tu próxima vida no está asegurada porque la pasión que corre por mis venas es la tinta que se desprende del azul de las rosas florecidas que me regalaste con palabras. No insistas, ya sabes que no hay adultos sin su colección de espinas. Somos dos desastres naturales abocados a encontrarse moviéndonos a oscuras, entre las sombras o bajo la luz de la luna rota hecha a pedazos de tanto mirar sus reflejos sobre el agua. Adictos a entregarlo todo, cuesta comprender que hemos pasado parte de nuestra vida sin escuchar el corazón. Fuimos infieles, desleales, caóticos con nosotros mismos y saltamos sin mirar atrás, dejando ese otro amor complaciente a su suerte. Dejamos de amarnos a nosotros mismos ignorantes de nuestras contradicciones, intrépidos idiotas para seguir el camino equivocado. Ahora no hay contradicción, tan solo queda esperar que entiendas esto, cuando yo ya comencé a dibujar el vuelo de una mariposa monarca sobre el océano. Escuchar el sonido de una trompeta en la oscuridad de una noche tranquila, no me rendiré. Tengo en mis pupilas la palabra éxito grabada con lágrimas de amor propio. Un hombre que se autodenominaba brujo me dijo que mi nombre estaba escrito en los planetas. Un farsante que se aventuraba a decir palabras certeras. Somos dos desastres naturales abocados a encontrarse moviéndonos bajo las estrellas, entre los destellos de los faros de un viejo Chevrolet en el camino. La esperanza se viste de luna llena y nos vemos renacidos mirándonos de frente. En el olvido quedaron nuestras conversaciones en Instagram por mi afecto mariposa. Seguiremos, seguiremos el camino, hijos del mismo lugar. ¡Gracias!